¿Qué es lo que se llama Venezuela? Si no aprendíamos a manejarnos como el criterio y dejar que la política fuera una casa de vecindad, podíamos llegar al siglo XXI con paz estable, próspero, satisfecho de civilidad. Si no, por lo contrario, corremos el seno riesgo de perder la oportunidad, los recursos y la libertad. Desgraciadamente, todo eso se cumple. Yo creo que el problema básico nuestro es que la prosperidad venezolana se debe fundamentalmente a una gracia del todopoderoso. Pero es un país riquísimo en recursos. Y confundimos la riqueza que nos daba el buen señor por la diferencia de los países que tienen que levantarse a la cinta de la mañana a recoger café, etcétera, etcétera. Y eso fue haciendo, yo creo, de nosotros una sociedad, como dicen los brasileños, más fraca, más débil, porque los que cada vez llegaban pensaban que eran los dueños de ese pie. Y eso para mí fue minando la resistencia del país por mucho tiempo. Y ha hecho que eso, lo quiero mirar algo también, la constitución nuestra, en el año 61, que es a raíz del fin de la dictadura de Pérez Jiménez, le ofrecieron a los venezolanos todo. No jubilo, no jubilo, si estoy viuda, también no jubilo, le doy lo que son gratuitas, le doy todo. O sea, le ofrecieron a los venezolanos algo que nunca podían atender. Con lo cual, pero la gente piensa que los están engañando, que se lo han dado, han cumplido con ello. Y eso para mí fue minando y erosionando lo que es la confianza en el país. Y eso fue, los padres de la patria nuestra, evidentemente, con la mejor intención, hicieron esa constitución. Pero fue una constitución montada sobre los recursos naturales, no montada sobre la propia capacidad, voluntad, dedicación y esfuerzo de los venezolanos. Y eso para mí es una causa fundamental, para mí, de nuestra realidad que le abren las puertas a los que hoy tenemos. El señor Chávez, por ejemplo, es responsabilidad de los venezolanos. A Chávez lo eligieron los venezolanos. La única elección libre fue la de él. ¿Y por qué lo eligieron? ¿Y quiénes lo ayudaron? A Chávez no lo coronaron los pobres, lo coronaron los ricos, empresarios, medios de comunicación, banqueros. Y una gran parte de ellos víctimas hoy de esa generosidad extrema. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué pensaron que era más fácil manejar a un teniente coronel morenito del interior de Venezuela que lidiar con el estamento político venezolano? O sea, se habla poco de la responsabilidad que los venezolanos tuvieron. Y cuando ellos lo tuvieron es porque yo no fui parte de esa votación para llevar al señor Chávez. Entonces, tú, esas cosas. Hay otros factores, claro. Los partidos políticos. En Venezuela, yo hice otro libro que es América, es una causa donde decía Venezuela, la han atrapado 700 personas. Que eran diputados, gobernadores, senadores, líderes, sindicales. Y efectivamente era así, pero llegó un momento en que el sistema no lo permite más. Le paro a Manuel Fernando. ¿Por qué? Para Fernando. Vale. Que tiene 25 años que me va defendiendo derechos humanos. Es el que más nos ha defendido. Y a principios de este año me encargó para liberar una campaña para buscar suspender al narcotirano maduro del Consejo de los Derechos Humanos. Parece increíble que Venezuela forme por segunda vez parte nada menos que el Consejo. Yo estaba en Venezuela, mira, como consejero del Cofianes en esa época, cuando se cambia, como son todos los derechos humanos, al Consejo. Yo nunca me podía imaginar más remoto que un día un país como Venezuela. Bueno, en el año 2011, esta organización lideró una campaña buscando firmas para suspender a la India de Gaddafi. Y lo logró. Ahora estamos buscando firmas, pero vamos a llegar a 1.200 millones de firmas. ¿Qué significa eso? Es que no hay ninguna cifra mágica que diga, cuando usted llegue a 200.000 o 1.000 millones, vamos a poderlo sacar. No, esto en el fondo es un problema de formación de opinión pública, de que uno llega a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y saben, tengo cientos de miles de firmas repudiando y condenando a hombres como el don. Ayer yo tuve una intervención también virtual en el Consejo de los Derechos Humanos y Negras, donde yo decía, miren, la mejor manera de celebrar los 75 años de las Naciones Unidas es condenar sancionando y expulsando a este señor. Y pensé, miren, en el fondo les queremos hacer el favor de que ustedes no estén sentados con un régimen de vergüenza, de ser sentados al lado de la gente tan alerta. Le van a un doble maduro y me dijeron, mira Diego, apúrese con la firma, porque aguantar esta vergüenza de que los tipos al lado nuestro nos avergüenza a todos los que somos parte del Consejo. Bueno, Fernanda, yo no he dejado un día de lo que me exilaban hace cuatro años con orden de arresto, tal por cual, de defender la causa en mi país, como antes defendí durante muchos años las mejores causas de la humanidad, ni dejaré de hacerlo, y lo hago permanentemente en conferencias en la Naciones Unidas, etc., siempre, por cierto, recibiendo el apoyo de Colombia. Todos sus embajones a lo largo de este tiempo han mantenido con nosotros una relación especial. Yo tengo que decir, por una cosa internacional, esta crisis, ¿verdad?, por fin a un país que vive de espalda uno a lo otro, en cierta manera. Ahora no podemos vivir más nunca de espalda. La integración, como decía el principio de la familia, es mucho más profunda. Y la crisis, la crisis que ha profundizado ese sentimiento humano de su realidad, que lo hemos recibido aquí. Para ello, no soy muy imparcial, porque yo soy gran colombiano. Entonces, lo siento de una manera muy especial. Además, no se iba en colombiano cuando comenzó la diáspora. Se iba en todo la vida de que está el Banco Interamericano de Desarrollo. El compañero más importante, el más cercano, era el colombiano. Me estaba aquí. No hay otra manera que no sea la fuerza. La fuerza tiene distintas modalidades, tal, leonazos, empujones, presiones, sanciones. Pero al final, es la fuerza. Yo creo que por la vida, siempre lo he dicho, por la vida convencional, jamás. En este día, Ángel Fernández, se cumplieron los 25 años del genocidio en CEDEMI. Porque un artículo en ABC en la revisión del sistema. Donde yo decía que la lección que nosotros podemos sacar de estos consejos que nos dan de afuera es que la Comunidad Europea y el mundo esperó 4 o 5 años hasta que mataron 200.000 bosnos, de otra vez 20.000 mujeres, desarrollaron un millón de personas, hasta que el señor Clinton decidió una millón de grado. Igual fue en Ruanda. 800.000 personas. Entonces, luego se estabiliza la situación. De que la Comunidad Internacional está ardida, no llega a tiempo, y no está dispuesta a poner un dedo en el fondo, más allá de declarar. Y la situación nuestra llega a un punto que las declaraciones son bien vividas, son necesarias, pero no son suficientes. Ni siquiera como tiene del presidente del Estado. Definitivamente, incluso, a mí me tocó aprobar la primera, que fue justamente entrar en Mostar y en CERNICSA, siendo el presidente del Consejo de Seguridad, justamente porque la intervención humanitaria es armada. Nosotros enviábamos 50 camiones, y llegaban los cerdos y se cogían la mitad de los camiones, la mitad de la medicina, los alimentos, hasta que los custodianos, los efectivos militares. En ese momento, solo en ese momento, es posible una asistencia humanitaria. La asistencia humanitaria desarmada realmente es absurdo. Eso sería obras de calidad. Obras de calidad se hacen de otra manera. Pero la asistencia humanitaria es a la fuerza, o con el uso de la fuerza. La asistencia humanitaria desarmada realmente es una asistencia humanitaria. Pero la asistencia humanitaria desarmada realmente es una asistencia humanitaria.